hola a todos cómo están qué tal yo soy maleiza y bienvenidos a mi canal hola mis bellas espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo después de hace mucho tiempo así que les voy a estar compartiendo cuáles de esos productos que ya terminé me sirvieron me funcionaron y cuáles definitivamente no y no los volvería a comprar antes de mirar este vídeo no se olviden suscribirse a mi canal aquí abajito en el botón rojo para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy subiendo en la semana y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí por aquí en la pantallita para que vayan y pues estén pendiente de todas mis redes sociales que siempre por ahí les estoy compartiendo cositas productos y vamos a ver entonces y bueno acá tengo una bolsita bastante grande como podrán ver este todos mis productos pues que ya terminé son productos skin care en su mayoría creo que uno que otro que son maquillajes también así que les quería enseñar para que ustedes sepan pues cuáles me ha funcionado hasta el momento y voy a estar enseñándoles primero que nada es que ya es este producto de aquí que es el de le coriané chicas no me creerán pero acabo de matar una arañita una arañita que estaba acá metida menos mal que era pequeñita porque si no hubiera salido corriendo es un tónico pues para la piel para hidratar para antes de aplicarte tus demás productos como los sérum las cremas etcétera etcétera este producto tiene ácido hialurónico y miren viene bastante producto viene 500 mililitros wow creo que es para todo el año chicas sin mentirles me encanta mucho porque te deja la piel súper hidratada yo les recomiendo acá dice para todo tipo de piel pero yo les recomiendo que usen las chicas que tengan piel mixta y piel grasa no para piel seca porque de repente les va a tener a resecar un poquito la piel entonces lo terminé de probar y ya no lo volví a comprar aunque yo sí les recomiendo lo que pasa que yo he estado constantemente probando otros productos ustedes saben esta fue una de las primeras marcas coreanas que probé me ayudó bastante pero realmente quería probar otros productos que de repente le fueran mejor para mi piel porque ya tengo pues una piel más este madura o sea es una piel mixta pero con tendencia a seca aparte tengo acné entonces quería buscar productos también que me ayudaran a resolver oa solucionar esos problemas pues de la piel no y este es un hidratante pues obviamente que te va a hidratar y te va a ayudar pues a que los poros estén preparados para que puedas aplicarte tus demás productos serums tus cremas bueno les voy a estar enseñando productos de esta marca de coreana porque fue la primera marca que empecé a utilizar compré este bloqueador de aquí y es el ice un blog green y ya muchas veces les he enseñado les he compartido les he hecho reseñas me encanta mucho te aclara la piel te la hidrata y aparte te la protege tiene v spf de 38 así que está genial ahora pues que estamos en casa ya no hay sol pero igual hay que protegernos con tantas luces que a veces recibimos sobre todo si tiendes a salir de manchitas o si usas productos pues que te ayuden para las manchas entonces hay que proteger siempre con un bloqueador y bueno me encanta me encanta chicas todo el verano también utilizado y hasta ahora lo sigo utilizando me gusta mucho de verdad la consistencia que tiene y la piel te deja bastante bonita luminosa nada grasosa y eso me encanta este de aquí como les digo es de la marca de coreana bueno es un producto coreano que ellos pues los venden lo traen de corea el otro producto que probé de la marca de coreana y bueno no de la marca de coreana sino de la tienda de coreana porque ellos son los que traen es esta crema de aquí les he enseñado reseñas y también les he enseñado este cómo me lo aplicó y todo no bueno esta es una crema anti arrugas y como verán me lo terminé todito todito vacío creo que hasta les saqué los impuestos y todo hasta el último esta crema es anti arrugas acá mismo lo dice es coreana te ayuda a aclarar la piel te deja súper hidratada la piel me encanta pero lo único de este producto es que siento que te deja un poquito un tantito grasosa la piel o sea no no grasos así como como grasa grasa pero si se nota pues que en la piel un poquito más brillosa no entonces de repente si tú tienes piel grasa no te lo recomiendo pero si tienes piel mixta por ejemplo como yo piel seca si te lo recomiendo muy buena esta crema al menos para la noche me encanta mucho porque así me duermo con la piel súper hidratada y pues hasta la mañana sigue aún mi piel así de hidratada y me encanta este es oficio muy hasta se me rajó la tapita miren chicos lo que se me cayó no sé y se me rompió ahora las mascarillas las mascarillas que he estado utilizando pues también de la marca de coreana son estas de aquí que muchas veces les enseñado y también les hice reseñas no es la co2 black bubble y bueno es un limpiador lo único de esto es que te demoras así literal mucho en enjuagar si vas a usar este tipo de mascarillas así de burbuja masajea bastante bastante el rostro para que sientas pues que está limpiando profundamente la piel antes de retirar pues con agua tibia no caliente sino un poquito tibia con una toallita si te pasas y te limpias así que y te deja la piel chicas súper limpiecita puntitos pues negros ayuda a eliminarlos o a disminuirlo no es que te lo va a quitar así fue a todo pero si te ayuda a limpiar bastante bien los poritos esta es una de las mascarillas más usadas en corea y esta de acá también lo único de esta mascarilla esta que es betox lifting más o hay que ser constantes eso sí te ayuda en esta parte de aquí solo sobre todo para aquí para que tu rostro esté así como en forma de b así ayuda a reducir la grasita que tenemos aquí en la papada si eres constante si lo usas todos los días obviamente que vas a tener resultados muy buenos y pues es muy práctica la verdad es muy práctica porque lo puedes utilizar y puedes hacer cualquier cosa tus cosas normales y bueno ahí la tienes la mascarilla no te fastidia para nada y la otra mascarilla bueno no son mascarillas estas son parches miren chicas estos parches de aquí more slim page 6 es esta y bueno con respecto a estos parches citó chicas esto es para la celulitis creo que la mayoría de nosotras pues tenemos celulitis y es muy normal y de verdad chicas que ayuda a disminuir la celulitis haciéndolo alisar esa parte donde tú te apliques el parche les digo chicas que me funcionó sentí y vi pues los resultados que sí o sea me disminuyó un poquito y se notaba no se notaba la diferencia del antes y después y bueno estos son todos los mascarillas y ahora este es de la marca new skin y este es el jabón del lumi spa esto es normal pero yo lo uso para piel mixta también es así que bueno ya me lo termine todito todito chicas no hay nada yo lo uso con mi limpiador la lumi spa para las que no han visto no conocen de que les estoy hablando es este limpiador de aquí este famoso limpiador se llama es lo que no me es para tienen reseña también en el canal chicas así que por acá abajo le voy a dejar el link o por acá arribita para que vayan y chequen el paso a paso cómo se usa cuáles son sus beneficios porque tienen muchos beneficios para la piel el otro producto es este colágeno de aquí bueno el ácido hialurónico puro y este es de la marca yo está miren lo acabé todito todito chicas hasta me faltó producto y pues me volví a pedir otro bueno lo tengo ahí y lo utilizo pues en las mañanas después de utilizar mi vitamina c utilizo este de aquí solamente en las áreas donde quiero súper hidratar porque este es un ácido hialurónico puro puro chicas así que me encanta mucho porque la piel te la mantiene súper hidratada por muchas horas de tal manera pues que ayude a disminuir la línea de expresión esto de aquí no me acuerdo cuánto me costó creo que algo de 15 dólares 14 dólares no es muy caro que normalmente aquí en perú venden así estos ácidos hialurónicos algo de 100 soles pero este de aquí bastante económico lo único que esto lo tienes que comprar en la página y ya puntocom que aquí abajo también les voy a dejar el link para que vayan directamente y vean pues el precio y todo el detalle no envían a todo a todo el mundo es internacional pues nada este sí se los recomiendo mucho les digo ya voy en la segunda botellita y me encanta porque te súper hidrata la piel todo el día de esto también tienen reseña chicas en el canal ahora les voy a mostrar otros productos que también compré de la página y ya puntocom ahí en esa página encontré todos los productos que de repente nunca había probado pero viendo las recomendaciones viendo en los comentarios me animé también a probar nuevos skin care también les hice reseña y también por ahí les voy a dejar el link miren estos tres productos de aquí que compré están todos vacíos y estos son de la marca son by me productos coreanos originales chicas por si acaso esto es acá si se los recomiendo de verdad si tú sufres de acné si tienes problemas pues de manchitas tienes problemas de puntos negros sobre todo si tienes piel grasa o bueno piel mixta como yo es en mi caso también y yo también tengo problemas pues de acné y la verdad chicas esto me dejó así con la boca abierta como que me sorprendió de verdad estos productos son un tratamiento de 30 días pero a mí me duró más o menos creo que dos meses y medio algo por ahí y los amo chicas amo estos productos me encantaría volver a comprarlos pero bueno bueno estoy probando otros productos de skin care así que como esto es un tratamiento para acné porque todos tienen a ha bha pha son este químicos exfoliantes pero que no te irritan la piel o sea que son muy suaves pero que te ayudan a mejorar mucho mucho la piel sentí que me limpiaban los poritos que acá en la nariz ya no me salían ni puntos negros ni blancos que es la grasita que a veces se acumula con estos productos todos los días que tú te aplicabas pues tenías una limpieza de todos los días limpio limpio los poros de tal manera pues que no te vuelva a salir nada de granitos ni se acumule la grasita me encanta mucho esto es aquí esto sí lo recomiendo si estás buscando algún producto para el acné como les digo para los puntos negros los granitos pues se los recomiendo esto al 100 chicas y no son tan caros no son tan caros los productos e incluso también hay packs así más chiquito tamaño mini que también pueden comprarlo para probarlo son by me me encanta mucho los productos son como les digo coreanos y pues ellos son expertos en en tratar la piel y todo no para el cuidado entonces que no tienen ingredientes pues que dañen tu piel no bueno y otro producto que también se los recomiendo mucho y este lo he estado utilizando últimamente miren chicas este es de la marca o ti es un tónico de green tea de té verde y miren ya está por acabarse incluso tienen buena reseña por ahí también con videíto cortito por ahí esto lo trae lo vende la marca de coreana y me encanta te deja la piel súper hidratada no te la irrita para nada por eso ya lo estoy casi terminando así bueno ellos me lo mandaron para probar y la verdad quedé encantada con con esta marca así que se lo súper recomiendo también de la misma marca de coreana si están buscando como les digo productos o recién van a empezar a armar pues su kit de skin care y así pueden empezar con esta marca o ti que tiene también el tónico tiene el jabón limpiador y tiene también la cremita que es la emulsión que te deja la piel súper hidratada y bueno voy a ver si me pido ya luego de terminarme esto pero si se los recomiendo chicas para las que recién están empezando están buscando de repente como les digo o no saben qué producto con qué productos empezar pueden empezar con estos de aquí y sobre todo si eres jovencita si quieres cuidarte la piel pues yo obviamente ya tengo pues como bueno no como tengo 40 años y pues siempre estoy buscando tratando de buscar productos que sean de acuerdo para mi tipo de piel no necesito más hidratación necesito más de repente colágeno en la piel pues nada mis bellas este de acá también es uno de mis favoritos ahora les voy a enseñar dos productos buenos que son de maquillaje este de aquí que ya no termine nada 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 este de aquí de la marca knicks y es un spray fijador viene 60 mililitros y te deja pues la piel así mate creo que ya no venden de estos de aquí porque estoy lo tengo un tiempo así que como yo no uso mucho pues fijador de maquillaje porque no estoy todo el día con maquillaje como antes de la cuarentena que sí pues salía y a veces si me echaba pues esta de nix es muy buena así es muy buena y no sé no es cara chicas es bastante económica el otro producto que también se los recomiendo es este de aquí de la marca essence este es el volumen pero máscara waterproof este ya está chicas vacío vacío ha sido que yo compré de aroma y pues está seco seco totalmente seco no tiene nada es waterproof el producto así que está genial te va a durar un montón chicas eso sí tienes que sacarte con desmaquillador bifásico porque de verdad es bastante fuerte en la máscara de pestañas se queda por mucho mucho tiempo me creen lo que les dije que he utilizado varios bloqueadores acá les muestro bien hasta ahora voy utilizando tres botellitas ven de bloqueadores y por eso pues se los recomiendo no porque es muy bueno y protege muy bien la piel aparte que no es tan caro e incluso tienen ahorita descuento me imagino creo que también bloqueadores así que pueden aprovechar chicas acá viene 50 gramos y como les digo esto es pues coreano también y esos son todos los productos chicas que gasté bueno como ven son varios productos pues que he probado y hasta el momento sigo probando cuando encuentre el producto así ideal chicas pero es que también justamente yo pruebo los productos porque también quiero recomendarle ustedes o si pruebo y no me va bien con el producto también quiero decirles y contarles pues no que el producto no no va o de repente no es para tu piel o no es para mi piel y así no entonces justamente por eso uno también prueba y pues hace la demostración para que vean ustedes si realmente funcionan o no los productos así que pues nada chicas últimamente estoy invirtiendo sólo en mi skin care prácticamente porque paramos casi todo el día en casa y si vamos a trabajar usamos mascarilla o sea lo importante para mí es proteger mi piel cuidar mi piel y bueno si eres jovencita empieza ya desde ahora pues empezaría desde los 20 25 años a cuidarte tu piel como les digo ahora hay un montón de productos pues que están vendiendo para el cuidado de la piel y ahora mucho más están cuidando las chicas y los chicos porque pues como les digo usamos mascarillas para protegernos pues de este virus entonces muchas veces nos sale granitos alergias por la calor y todo entonces es importante mantener pues la piel limpia y el cuidado personal pues también no obviamente si trabaja interdiario hacerlo pero de tal manera pues que al menos el cuerpo se pueda mover y sobre todo por salud no más importante por tu salud así que pues nada mis bellas espero que las hay creo que me cansé tanto de hablar me he cansado de hablar que ya se me seca la garganta hace tiempo que no hablaba tanto que no les grababa de verdad que ya los extrañaba porque me encanta mucho como les digo compartirles grabarles vídeos y puedes contarles que estoy probando o que estoy usando y pues así no para que ustedes también sepan en qué voy no en qué voy espero darme más tiempo para poder grabarles voy a tratar de ponerme al día para que ustedes también tengan más contenido en el canal y pues estén pendientes siempre no y bueno obviamente gracias a todos los que me están apoyando como siempre de verdad acá les mando un besote inmenso a todos ustedes y pues que me ven de todas partes del mundo no gracias gracias chicas y chicas y bueno antes de despedirme no se olviden mis bellas muy importante antes no olviden darle manita arriba si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a mi canal en el el botón rojo que está aquí abajito para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy a seguir en la semana también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí por aquí para que vayan me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que les voy compartiendo no se olviden también déjenme sus comentarios para saber qué les pareció este vídeo si alguno de estos productos ya lo han probado recuerden que tengo reseñas en el canal así que ahí pueden chequear y compartan este vídeo en todas sus redes sociales se los agradecería mucho y ya nos estamos viendo hasta un siguiente vídeo cuídense mucho mis bellas los quiero un montón bye